¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita donde que siempre estamos desarrollando diversos temas ligados con la psicología, con la educación, con la historia, etcétera. El día de hoy vamos a desarrollar este video que titula Max Ulle. Vamos a hablar de este personaje muy importante para el Ecuador, para los países andinos y para el mundo en general, este pensador, este investigador, este científico alemán. Pues es un personaje importante y yo tengo, he venido desarrollando varias biografías desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista histórico, biográfico, que les voy a dejar acá abajo en la descripción de este video para que ustedes conozcan cuáles han sido grandes personajes de la historia del Ecuador, de la historia de la ciencia, de la historia de la filosofía ecuatoriana. Y Max Ulle entra en esa línea de varios pensadores para quienes quieran investigar la historia de nuestro país, la historia andina, la historia de Sudamérica. Max Ulle es importante. Bueno, él fue de alguna manera un historiador, principalmente arqueólogo, pero también ha aportado mucho a la historiografía, a la historia, a la antropología y por ende a la psicología y sociología ecuatoriana. Sus investigaciones, sus pensamientos han hecho grandes aportes, varias calles, avenidas del país y especialmente del sur del Ecuador y del norte del Perú. Llevan el nombre de Max Ulle. ¿Quién fue Max Ulle? Bueno, él vivió entre 1856 y 1944. Es un arqueólogo, principalmente alemán, que estuvo acá en el Ecuador y también, de alguna manera, en el norte del Perú y otros países andinos. Pero en el Ecuador estuvo entre 1919 y 1933 aproximadamente. Fue uno de los primeros investigadores de la arqueología y de la antropología del sur del Ecuador. Fue uno de los primeros antropólogos y, digamos, en términos actuales, podríamos decir psicólogos sociales también. Es conocido por ser un investigador de la prehistoria ecuatoriana. Investigó la prehistoria ecuatoriana y peruana. Y fue uno de los promotores de la teoría inmigracionista andina. Es decir, cómo se originó, por dónde llegaron los primeros pobladores de acá del sur del Ecuador y del norte del Perú. Y él decía que llegaron desde el norte de América, concretamente desde la influencia o la cultura maya, entre México, en lo que hoy es México, lo que es Guatemala, parte de Guatemala. Y, por lo tanto, su visión de cómo llegó, cómo llegaron los primeros pobladores. Hoy diríamos a Chovchi. Sí, tengo algunos videos también sobre Chovchi que les dejo acá abajo en la parte de la descripción de este video, que es uno de los puntos más antiguos, o por no decir, el punto más antiguo del Ecuador y por ende de la zoa y de Cuenca, de Gualaseo, etcétera. Entonces, ¿cómo llegaron a Chovchi según o acá? En ese tiempo todavía no se descubría mucho Chovchi, pero ahora podremos decirle cómo llegaron Chovchi a Chovchi, los primeros pobladores, acá en el sur del Ecuador. Pues él planteaba una teoría inmigracionista que venían desde México, lo que hoy es México, Guatemala, desde la cultura maya. En el Perú, él, Max Zule, investigó en el norte sobre las culturas Chimú y en el sur sobre la cultura Nazca, en el sur también del Perú. Todo lo que hoy conocemos como las líneas de Nazca, y hay todo un misterio por descubrir y seguir investigando ahí arqueológicamente, psicológica y socialmente, antropológicamente, históricamente, etcétera. En 1922, Max Zule publica Influencias Mayas en el Alto Ecuador, en la Academia Nacional de Historia. Asimismo, publica también Las Huacas de Cañar. Y en 1900, él fallece en 1944, Max Zule, y John Rowe, John Rowe publicó un libro después de su muerte, sí, John Rowe publicó un libro en 1954, denominado Max Zule, 1856-1944, la época en la que vivió, en memoria del padre de la arqueología peruana y también ecuatoriana, sí. Bueno, ahí me faltaría ponerlo ecuatoriano también. Entonces, fue uno de los, por no decir, el primer investigador de la arqueología ecuatoriana. Acordémonos que en esta época que vivió Max Zule, también desarrolló su pensamiento el padre Federico González Suárez, que es el primer historiador ecuatoriano, teólogo, filósofo, pensador, y yo diría que hasta psicólogo social o sociólogo, incluso antropólogo, sí, porque en esta época todavía no había tanta especialización. Entonces, digamos, sus investigaciones podríamos, según las de Max Zule y de Federico González Suárez, están relacionadas con la historia, con lo que hoy llamamos antropología, con lo que hoy llamamos psicología social, sociología, que son disciplinas que están relacionadas. Y en esta época Federico González Suárez, que nació en 1800, 1844, Federico González Suárez, les dejo su biografía acá abajo para que sigan ustedes investigando. Tengo una conferencia larga de Federico González Suárez sobre su biografía, pero ya iré desarrollando videos un poquito más cortos y de resumen. Y en otros casos de Max Zule me tocaría hacer en el futuro una conferencia un poquito más larga. Pero la de Federico González Suárez, en este momento, ustedes van acá abajo a la descripción de mi canal de YouTube, como Elvis Orellana Espinosa, y ahí se van a encontrar con la vida y obra de Federico González Suárez, el primer historiador, muy reconocido, bueno, no el primer historiador, pero sí el primer historiador de la época moderna, ecuatoriana, porque antes de Federico González Suárez, antes de Max Zule, estuvo el padre Juan de Velasco, que también tengo una biografía sobre él, acá abajo les dejo en la descripción, búsquenlo en mi canal de YouTube, ahí ustedes van a encontrarse con varios personajes de la historia, historiadores, pensadores, filósofos, antropólogos ecuatorianos, y creo que antes de Federico González Suárez, antes de Max Zule, está el pensamiento de Juan de Velasco, y también tengo de otros personajes, como de Pedro Vicente Maldonado, que fue un pensador y científico también ecuatoriano, del siglo XVIII, y hay otros pensadores ecuatorianos que han aportado a la filosofía, a la ciencia, y les dejo acá abajo en la descripción, y Max Zule es muy importante, sí, para la filosofía ecuatoriana, para el pensamiento ecuatoriano, para la ciencia ecuatoriana, porque son personajes muy reconocidos, y acá nos falta desarrollar videos en YouTube, que hablen de estos personajes, que han sido muy importantes, intelectuales, y de esas biografías, seguiré desarrollando poco a poco, en mi canal de YouTube, ustedes también se van a encontrar con biografías, de personajes de otros países, yo soy psicólogo, y he hecho biografías también de otros personajes, de la historia, de la psicología, de la historia de la antropología, de la historia de la sociología, de la historia de la filosofía, que ustedes también se pueden encontrar, aparte de pensadores ecuatorianos, entonces desarrollar la biografía, las biografías de personajes, es muy importante, para conocer cuál ha sido su historia de vida, sus aportes, y también sus obras, con esto me estoy despidiendo, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita, ayuden a compartir este video, a otras personas que de pronto les pueden interesar, sigan investigando sobre Max Zule también, es importante aprender a aprender, contrasten siempre fuentes de información, y con esto me estoy despidiendo, chao, chao, pasen bien. Chao.